Teatro Olimpia Estamos nuevamente en el Teatro Olimpia, con mucha alegría, por varios motivos. Primero porque yo soy valenciano, vivo en Valencia, y me llena de satisfacción trabajar en este teatro, cuyos empresarios los quiero muchísimo y ellos lo saben. Son, sobre todo, el padre don Enrique Fallos es un gran profesional y empresario, el hijo que ha heredado por todo lo bueno y la hija también del padre. Por lo tanto, estamos muy contentos del recibimiento que nos hacen siempre en Valencia y con esta nueva aventura de los mellizos, que es dos caraduras en crisis. A partir de ahí ya os podéis preguntar lo que queráis. Un poquito cortito ha sido la estancia, dos semanas nada más, hubiera sido bien, tres o cuatro, pero bueno. Bueno, hemos renovado, el espectáculo es similar, pero el contenido es distinto. Entonces, hemos cambiado todo lo que es el contenido porque ha pasado tiempo desde que estuvimos aquí la última vez y como en este país todos los días pasan cosas insólitas, pues comentamos, las comentamos y sí que hemos hecho muchos cambios. Bueno, tengo que decirte, Pepe, que a pesar de todo, en muchos sitios que hemos ido por tercera vez y algunos por cuarta vez, se lo siguen pidiendo, ¿eh? Sí, sí. O sea, hay que ponerlo de la nieve, les gusta. Hay veces que lo cuento, pero porque la gente me chilla, cuéntalo de la gorda, y entonces lo acabo contando, pero normalmente contamos otra cosa ahora. Bueno, una historia nos pasó a Paco y a mí, y además con unas imágenes que hemos encontrado en televisión, antiguas, muy graciosas, y eso es una historia distinta. Pero vamos, si hay que contar lo de la gorda, se cuenta, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir que el teatro Olimpia, por nosotros, es el teatro talismán, porque se puede decir que empezamos, este vehículo lo empezamos aquí, en Olimpia, Fallon nos trajo, y aquí empezamos a ir a todos los lugares de España con mucho éxito y cada vez más, lo cual, pues también es un motivo de estar contentos. Lo cual es insólito. Insólito, pero motivo para... Llevamos tres años y medio. Y con lo que decía, sí, efectivamente hemos cambiado muchas cosas, pero tengo que decir también que somos mellizos, eso no se cambia. Mellizos presentan dos caras duras en crisis. ¿Por qué? Porque hay una crisis de miedo y caras duras, pues imagínate cómo está el tema, ¿no? Y de eso hablamos, hablamos de todas esas cosas. Porque el que sabe es él. Entonces yo en esto estoy, pues, de paracaidista, como he estado en casi todos en esta profesión. Entonces el profesional del teatro es él, yo no había hecho teatro en mi vida. Entonces ahora cualquier cosa que me dicen, pues sí, Paco, vale. O sea, que no discutimos nunca. No, no discutimos, la verdad es esa. ¿No vamos a las paellas? Sí, hay una... Me gusta de verduras y a mí me gusta de madres. Y hay una cosa en Bertín que tiene una gracia personal para explicar y contar las cosas y le cae muy bien al público, en general, ¿eh? No solamente a las mujeres, sino a los hombres también. Hombre, yo siempre he dicho que un artista o un cómico, generalizando, que tenga al lado un galán guapo, alto y tal, y él sea bajito, todo lo contrario, pues siempre da mucho juego, ¿no? Y si encima tienen buena química y hay un juego divertido entre los dos, mucho más. Sí, pero no creáis que se cuentan chistes, es que hay un error generalizado. Bueno, si contáis muchos chistes, Paco, no. Cuento yo, ¿quién narices? Él cuenta uno, creo. Cuenta una anécdota de casa. Uno, en dos horas cuenta un chiste, yo creo que uno o dos. Sí, pero no es el chiste lo que predomina. Y además, pues los chascarrillos hablados y las críticas divertidas. Y las discusiones entre nosotros, eso. Eso es toda la primera parte que estamos juntos, Paco y yo. Damos un repasito general al panorama español. Sí, a la oblesa, a la obalcena, en fin, a... Sí, sí, damos un repasito simpático. Tomamos cerveza coronitas. Hombre, esto no es una obra de teatro, no tiene un guión, no es una función, no es un... Yo no sé, yo no entiendo mucho, pero que te digo, que aquí lo que hacemos son dos horas de cachondeo. Nosotros pasamos de miedo, nos reímos muchísimo nosotros, incluso. Yo me río muy a la mayoría. Y fíjate que lo hago todos los días. Pues me sigo matando de risa, nada más que le veo la cara a este. Yo lo defino como un cachondeo serio. Porque no creas que es fácil salir a un escenario y hacer dos horas de espectáculo, ¿me entiendes? Y que la gente se lo pase bien ese día y al final tengamos una ovación cerrada importante. Eso quiere decir que hay mucha compenetración y que tenemos mucho de complicidad en todo lo que se dice y se hace. Sí que es verdad que algún giro le puede salir a ver ti, ni la gente se mata de risa o a mí. Pero sí que sabemos de dónde salimos y a dónde vamos. O sea que es un guión, si quieres, mental, por ejemplo, ¿no? No es un guión escrito, pero sí hemos hecho una guía al principio para saber dónde tendríamos que llegar y esas cosas y tal. Y luego el mejor guión que se puede hacer, pienso yo, cuando se quiere hacer algo fresco como esto y que dé la sensación de que es de un día para otro, que no es así, esto es una cuestión de trabajo. Porque todos los ensayos los hemos hecho en directo. Es decir, cuando queremos probar algo, lo probamos con el público y según lo van aceptando lo vamos poniendo. Que a veces no nos acordamos. Oye, ¿qué es lo que dijimos ayer? Nosotros no ensayamos, nos ponemos de acuerdo. Y luego lo hacemos en directo sobre la marcha. Pero pues que hay una química que funciona, si no, no lo podríamos hacer. Se nos ocurren cosas disparatadas. Ahora tenemos dos o tres nuevas magníficas, pero qué sé yo, que no las vamos a ensayar, ensayar. Vamos a tu casa y ensayamos. No. Nos ponemos más o menos de acuerdo y digo, vamos a hacerlo. Y que salga como sea. Es que eso da la frescura. Es mucho más divertido. Yo esperaba que iba a estar bien, pero un rato, unos meses. Pero seguir tres años y medio y ahora que tenemos fechas hasta Navidades. Oye, y... Estas Navidades próximas. Y verdad, Bertín, que hay veces que miramos el reloj, son dos horas de espectáculo y a veces hemos hecho hasta dos horas y cuarto. Y la gente seguiría porque cuando terminamos, miren, los tres han pasado dos horas, se les ha pasado corto. Entonces eso para nosotros también es motivo de orgullo. Yo tenía giras pendientes en América, he sacado dos discos en los dos últimos años, tenía que hacer Headers y seguimos aquí. Será porque me divierte. Yo canto tres o cuatro canciones, pero todas tienen un motivo para ser cantadas. Hay una historia para cantar las alas. Pero sí canto. Canta un New York, New York que hay que escucharlo. Tres o cuatro canciones. New York, New York, pero lo borra. Lo que sí te puedo decir es que para todos los públicos, eso sí. Procuramos no caer en las centenas. Se ríe más que la madre y el padre. Hay momentos de ríos que a lo mejor no lo entienden, porque estamos hablando a lo mejor de temas así con un doble sentido y tal. Pero que hay muchas partes del espectáculo que se matan de risa a los niños. Pero pueden venir, aunque... Depende de qué edad a lo mejor no entienden, muchas cosas. Bueno, yo lo he convencido en el teatro a través de las paellas. Lo que no tenía. La decisión de hacer todo esto fue en una paella en mi casa, que me hizo don Paco. Sí, sí. Sí, sí. Por cierto que, bueno, tengo que hacer... Que las hacen bien. Tengo que hacer bien. Joder. Sí, sí. Es que los valencianos somos muy apañados para paella. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.